de la ciudad de México. Qué bueno que sigue con nosotros. Este es un programa muy importante porque estamos analizando las diferentes aristas, todos los ángulos que tiene esta decisión del presidente de posponer la deportación de lo que podrían hacer los jóvenes deportables por estar aquí indocumentados después de que sus padres los trajeron cuando ellos, muchos, como usted acaba de ver en el segmento anterior, no supieron que en realidad estaban sin documentos en los Estados Unidos. Y ahora está conmigo Mark Hugo López del Pew Hispanic Center. Es un hombre que maneja estadísticas y demografía. Te agradezco mucho que vengas porque tú tienes números muy importantes. Y Héctor Sánchez está con nosotros también, es el secretario ejecutivo de la ACLA, que es la Organización de Liderazgo de Trabajadores Latinoamericanos. Esto de traducir los nombres en inglés no cuesta trabajo, pero el otro no cuesta tanto porque es la Mesa Nacional de Liderazgo Latino. Tú acabas de ser nombrado presidente. Son las organizaciones latinas más importantes del país que se unen a una organización que hace mucho bien. Y aquí tiene ustedes al presidente. Felicitaciones. Empecemos con Mark. Mark, ¿de cuánta gente estamos hablando? Sí, casi 1.4 millones de jóvenes. Lo que decíamos, lo que hablábamos en el segmento anterior, ¿pueden ser más, pueden ser menos? Sí, es posible, porque nosotros no sabemos exactamente cuántos indocumentados están en los Estados Unidos. Sin embargo, es interesante porque la nueva medida del presidente dice que para personas que tienen entre 18 y 30 años y que están en la escuela o que tienen un título universitario de la escuela secundaria, ellos pueden usar esta medida inmediatamente. Y es interesante porque hay 700 mil personas que están en esta situación. También hay 150 mil personas que están en la escuela secundaria y también hay 500 mil personas que tienen menos de 15 años, pero es posible que ellos pueden usar esta nueva medida. Eso es muy importante. Héctor, me llamó mucho la atención una de las primeras reacciones que tuve en cuanto se hizo el anuncio el viernes fue tuya y era una de la, era una reacción en la que decías esto es importante, es trascendental, pero no hay que perder de vista que la presión tiene que continuar, que esto es solamente temporal, que el presidente nos está dando algo que le hemos exigido durante mucho tiempo, pero que también él sabe que al cambio de esto, él se está favoreciendo. ¿Dónde estamos en eso y a dónde vamos? Sin lugar a dudas, primero que nada, hoy es un día de celebración. En 25, 26 años no hemos visto algo de este, de esta magnitud para la comunidad. Han sido políticas de mano dura, políticas de deportación, políticas de separación de familias, políticas de ataque contra los latinos, ya estamos cansados, es un buen signo, pero hay que ser cuidadosos y cautelosos, porque sin lugar a dudas hay mucha política envuelta ahorita es un año electoral, este, es algo que va a tomar dos años, ¿qué tal si Romney es elegido y decide no seguir con esta, esta orden presidencial? ¿Qué tal si Obama decide no seguir con él? Exactamente, y hay muchos aspectos administrativos, entonces es algo temporal, pero es algo que debemos de celebrar, pero debemos de ser cautelosos y seguir presionando por la reforma migratoria y el dream act. Una de las cifras que han sido apabullantes esta semana es también dada por ustedes, 11 millones de personas que pueden estar registradas para votar y que simplemente no lo han hecho en la comunidad latina. Sí, exactamente. Y esto lo venimos platicando tú y yo desde hace ya mucho tiempo. ¿Este tipo de cosas va a motivar a la comunidad latina a que voten por Obama? Porque la verdad de las cosas es que todos los análisis que ustedes han hecho, la comunidad latina está muy tibia acerca de todo esto. Sí, eso es interesante y también esta es la pregunta de la elección sobre el voto latino. Es posible que nosotros vamos a ver más votantes latinos en comparación con el 2008. En el 2008, 9.7 millones de latinos votaron. Sin embargo, ahora no hay mucha motivación sobre la elección. Es posible que nosotros no vamos a ver más que 11 o 12 millones de latinos. Y podríamos ser 20, 21 millones votantes. Sí, sí. Ahora, ¿esto le beneficia al presidente? ¿Esto es lo que necesitaba para que todos salgamos diciendo Obama, Obama, Obama? ¿O en realidad se tiene que ganar mucho más a la comunidad? Yo creo que es un gran paso, pero yo creo que somos una comunidad que estamos ya en un aspecto maduro políticamente. Yo el año pasado estuve en 23 estados hablando siempre con trabajadores, hablando con votantes. Y lo que menciona Máquez es totalmente real. Hay una falta de motivación con ambos partidos. En un lado tienes a los republicanos yéndose al extremo en todos los aspectos. Y por otro lado tienes un partido demócrata que ha decidido ser demasiado débil para defender a trabajadores. Un partido que no ha cumplido con muchas de esas promesas. Yo creo que este puede ser un buen inicio. Y siendo estratégicos, tienen que pelear por nuestro voto. A mí no me importa si son republicanos o demócratas que peleen por nuestro voto. Bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí en esta silla. Se sientan los líderes como usted acaba visto en esta silla también. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, Mark. Héctor, mucha suerte y mucho éxito en esta nueva posición tan importante. Vamos a regresar con más del análisis que estamos haciendo acerca del Dream Act. los próximos mensajes.